La legislatura provincial se presentó hace instantes la guía San Rafael Somos Mendoza, una idea original creada en San Rafael abarcando la provincia de Mendoza también y proyectada al país y al mundo. Su producción, administración y diseño está íntegramente desarrollada en esa ciudad y se trata de una producción local independiente, una propuesta que integra a todos los sectores del departamento, como muchos también de la provincia. Se va a tratar de una publicación en tres formatos, papel, DVD y por medio de página web, abarcando un amplio espectro de las distintas actividades que se desarrollan tanto en el departamento sureño como en la provincia, turismo, arte, cultura, organizaciones sociales, comercio, entre otras. Hablamos con Daniel Torres Peñasco, director general de este emprendimiento y nos decía sobre el mismo. Es un mix económico, cultural y social donde pretendemos fomentar a todas las actividades que nos identifican como comunidad, o sea, hacia el país y hacia el mundo, mostrar nuestra provincia con todas sus virtudes a nivel mundial. Partiendo de la base de que, mediante la colaboración y los aportes de materiales artísticos, culturales y sociales, se potencia, digamos, la inversión que hace el empresariado y la participación gubernamental. Escuchamos a Daniel Torres Peñasco, director general de este emprendimiento de la guía cultural San Rafael Somos Todos. Principalmente se trata de promocionar la actividad cultural del departamento y la provincia, por lo que se cede espacios en sus contenidos en forma gratuita a los artistas e historiadores locales y además contará con directorios de toda la información de utilidad, consulados, entidades culturales, entidades educativas, organizaciones de acción social, información turística e inclusive un directorio de medios de comunicación. Lo interesante y notable de este emprendimiento San Rafael Somos Mendoza es que ha recibido varias declaraciones de interés departamental general, de interés legislativo provincial, interés cultural y turístico provincial y recientemente el Senado de la Nación lo ha declarado de interés nacional, por lo que se espera que este emprendimiento San Rafael Somos Mendoza, que comenzó a gestarse a principios de 2010, se haga concreto ya a fines de este año o principios del año próximo.